hola hola espero que te encuentres muy bien bueno por parte del programa avadi de 2021 20 en este vídeo vamos a poder explicarte cómo vas a configurar tu layout presentación o hoja de plote o como tú lo llames como verás estamos ahorita en el modelado o no esta es la parte donde tú dibujas pero entonces te vas acá al costado no dice la youtube si lo tienes en español o castellano dice presentación paso número uno que tienes que hacer para configurar tu hoja elimina lo que tienes dentro que los selecciones y suprimir paso número 2 si eres estudiante después de la universidad continental en el curso de dibujo para ingeniería tienes que tener en cuenta la nomenclatura y cuando hablamos de la nomenclatura es poner nombre ok ponerle nombre por ejemplo acá que dice el día de la yo la yo es uno por ejemplo tienes que cambiarle no digamos vamos a hacer una plantilla plantilla cuando vale ya le di una nomenclatura vez ya acá vamos a cambiar lo que vamos a hacer lo siguiente no vamos a modificar la hoja ya vamos a modificar la hoja y vamos a crear una plantilla ok paso número 2 mira el 1 era el dio paso número 3 no el paso 1 era pues no eliminó adentro y el 12 es ponerle tu nombre el nombre de la hoja como tú tú lo vas a guiar tú te vas a guiar paso número 2 mira 3 digo acá en la plantilla le sentí clic y te vas acá no es que esté encima del plot ahí si todo el clic se te abre una pestaña vale entonces tú a esta misma hoja que ya tienes a esa misma pues no vas a poner modificar ya se te va a abrir esta pestaña ya entonces acá vamos a hacer lo siguiente donde aparece una impresora ya en name ahí le deslizas y tienes que escoger el de wg a pdf ya esa selección ok acá abajo en paper size escoges en la hoja el tipo no que pasa que vas a pues a realizar no yo estoy ahorita voy a hacer una plantilla a 4 ya joven señorito señorita entonces por acá debemos encontrar no hizo full led el a 4 mira hay 2 ve hay 2 obviamente que el primer número siempre está en eje x y el segundo en eje y por ende pues no si tienes mayor número en el x significa que es de una forma horizontal pues yo lo quiero en horizontal escogeré pues no el el que mide 297 por el que por 210 ok acá también puedes visualizar cómo se va a ver tu hoja ok y al siguiente paso pones ok nada más y pones close close ya está mira veía no tenemos esas líneas entrecortadas por el tiempo por dentro ver siguiente paso ándate a home a casa ahí a inicio y acá en layers layers propiedades no propiedades de capas te vas a crear una capita ya te vas a crear una capa ya que es que diga marco no o como tú te guíes no depende a como tú quieras no si quieres le puedes poner un poco más de grosor y lo ponen poquito no no para que se vea bonito nada más tiene que ser continuo el tipo de línea vale color negro pero para que se note tu línea tienes que activar poner grosor acá pero lo activas viene el siguiente paso esto no es complicado no es complicado ya chapas línea o polilínea lo que sea no importa voy a chapar línea no le hagas clic a nada primero vas a ponerlas la ubicación de dónde vas a jalar yo quiero del mismo origen 0,0 para que me jale desde el origen desde el origen esta vez sí o no ahora necesito que esté una distancia de 10 en 10 ya si tú eres de otra universidad o un instituto no sé y te piden otras medidas cambie la medida quizás te pidan 15 por 15 no sé pero en la continental te piden pues no 10 en 10 entonces pones el punto no 10,10 y ya está ubicado de ahí justo el punto acá te recomiendo que ya empieces a activar tu ortogonal tu orto modo ya ya te dije no hemos escogido una forma horizontal recuerda que hemos escogido el 297 por 210 quiere decir acá tienes 297 entonces para que sea tipo marco si acá le quito 10 acá le quito 10 entonces podríamos decir lo siguiente 297 menos 20 porque 10 acá y 10 acá no sería pues no 277 vale ahora vamos para arriba si arriba es 200 y es 210 y abajo ya le quité 10 arriba te recomiendo que no le quites 10 quítale un poquito más 15 lo voy a quitar ya porque porque se supone que en esta parte cuando lo imprimas la hoja de ploteo este quizás vas a hacerle huequitos y ponerle un folder o algo así no es por eso que hay un pequeño más de espacio acá o ensamblar un libro no sé no sé para qué funcionamiento lo darías pero pero tienes que tener ese en conocimiento arriba es un poquito más ya entonces al 210 si ya le quité 10 abajo y 15 arriba cuánto es eso 25 sería 210 menos 25 eso me estaría dando 185 acá hacemos la misma situación o simplemente rosa en el puntero y te va a dar la proyección y los cierras no este de estar esta red y te puedes eliminar y mira ya lo has hecho si quieres que esté junto no hay problema seleccionas todo y le pones joy no yo si yo y no está bien está junto ya lo hemos juntado ya ya tenemos esta parte vale ahora necesitamos de tener un rotulado ya o una firma no donde va a ir acá no sé si tú ya has visto planos siempre te viene con una firma no en lo que viene a ser este tu nombre el nombre del docente o si estás trabajando no tu nombre el nombre de qué obra es no qué tipo de trabajo ya eso le llaman rotulado ya rotulado entonces voy a buscar mi rotulado que yo tengo no te preocupes esto yo lo voy a archivar un documento en drive y lo voy a compartir para todo tipo de personas en la descripción del vídeo no tú puedes entrar y ver no tanto la plantilla y el rotulado que tengo tuya de cambia los datos y bueno aquí ya conseguí mi rotulado mi cajetín también está conocido con ese nombre de cajetín vale entonces este es el diseño no si tú quieres le puedes poner más grueso cambiar cambiar la letra no pero los datos que están dentro te recomiendo que no lo cambies ya que es lo mínimo que puede tener tu cajetín o rotulado bueno las unidades dibujado que va tu nombre en revisado pues el nombre de tu docente en escala que tipo de escala está la fecha lámina o tarea no que vendría a ser no acá está a base de una generación de vistas de corte y sección que en el siguiente vídeo voy a tocar este tema y lo voy a subir acá está el nombre de la universidad si tú quieres puedes ponerle el logo no hay problema el número de plano no digamos el número de la tarea entonces que hacemos aquí todito esto tú simplemente lo selecciones le pones control c que vas donde estás cambiando en tu plantilla le pones control v con lo cual en el lado que tú quieras ya porque al final lo vamos a mover como te digo eso mismo lo vamos a mover movie desde este punto al punto de acá no si tú quieres puedes no esto es lo más pequeño más grande yo le voy a ser un poco más pequeño por simple estética o criterio te vas acá no donde dice escala casito o escribe pues no y lo mismo desde acá lo jalas y tú ya le calculas el tamaño hasta donde quieres que sea de tu hoja pero yo quiero ahí más o menos nada más vale en estos precisos momentos señores ya hemos creado nuestra plantilla pero falta guardarlo ya porque por ejemplo no para cada trabajo tú no vas a estar abriendo una nueva presentación y haciendo todo ese paso no al menos que te pidan otro tipo de hoja no digamos a 3 a 5 a 2 ahí tendrías que crearte otra plantilla pero si acá también voy a usar una plantilla 4 entonces lo único que yo necesitaría sería este guardarlo como plantilla insertarlo acá de frente y cómo se hace eso a esta misma plantilla que tú ya tienes a esta misma ya vamos a irnos a la a ya de autocad acá ya en guardar como pero esta vez no vas a no vas a darle en drag o en dibujo ya le vas a dar acá ve dos abajo 12 drawing template ya le haces clic se te selecciona pues no tu carpeta donde vas a guardar tu no tus trabajos este es en plantilla en plantilla debe doble te recuérdalo entonces yo lo yo puedo irme no sé a una carpeta donde yo quiera guardarlo nomás no digamos escritorio en este caso entonces acá le puedo poner el nombre no aclarando que este es mi plantilla plantilla este a 4 mira ya lo tenía guardado a 4 a 4 le voy a repetir el nombre a 4 a 4 para que puedan ver la diferencia y la diferencia y digan a él no él metió otra cosa esto lo dejo tal como está y le pongo en guardar acá le puedes dar una especificación a tu no 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 plantilla este a 4 no no más plantilla dice me trago palabras y esta le pones ok automáticamente tienes una plantilla ahora como inserto esa plantilla me vengo acá a la crucecita al más y haces ante clic y le pones from 3 template ya en la segunda opción y buscas tu plantilla pues joven no señorita en escritorio lo guardé y si no me equivoco con doble no a 4 a 4 es este ve le pongo a abrir open no selecciona la plantilla que no que que tengo vale y le pongo ok y mira ya lo inserte ya lo inserte ve entonces acá digamos acá puedo generar mis vistas ortogonales no isométricas americanas y acá como es el mismo tipo de de hoja puedo poner en el corte y sección pues no obviamente que acá haces tu chamba todo y acá le cambias los datos no dependiendo a como tú lo vas a necesitar nada más vale entonces depende de cómo te pida tu profesor este es una plantilla 4 ahora si tú quieres ejemplo una plantilla 3 hace ese mismo procedimiento no solamente que al momento que tú estés en 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 esta partecita escogerás pues no el iso bled dónde está por acá debe estar iso dónde está díganse un ratito chicos pero acá tenemos que cambiarlo pues ya ahora sí ok ya te va a aparecer el iso bled y ahí está iso full bled a 3 buscaríamos no y hay dos como te digo no si el mayor está en el primer miembro es que está es horizontal pues no si está en el segundo vendría a ser vertical entonces yo quisiera el que está echado pues no es este de acá entonces la misma situación ve ya es 420 por 297 entonces tú tendrías que recortarle restarle no así como yo le hice el marco lo mismo y es lo mismo ve lo mismo y lo guarda su plantilla pero especificando que si es a 4 o a 3 bueno eso sería todo por hoy chicos chicas entonces como les digo en la descripción va a haber una carpeta compartida entonces cualquier correo van a poder entrar y descargarse pues no la plantilla 4 que acabo de crear y este rotulado en forma de en formato dbwt dbwg digo o sea esto de acá ya recuerden dibujado va tu nombre revisado tu profesor ok bueno la fecha en que lo vas a cuando lo vas a hacer no el escala de la tarea todo eso todo esto lo puedes modificar también no pues acá pues las puedes hacerlo más grueso cambiar el tipo de letra tú ya ves cómo lo haces ya la cosa es que yo te estoy dejando todas las herramientas y lo trabajas eso sirve todo cuídense